Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Feebo y esta vez estamos en otra ubicación interesante aquí en Red Dead Redemption ahorita con John Marston y prácticamente nos encontramos para bajito de Blackwater que es el área donde ya podemos ingresar con John sin que nos maten porque Arthur tenía aquí pues se buscaba vivo o muerto y prácticamente lo que vamos a buscar acá son dos cosas, una son unas fotografías y dos es un arma que vamos a encontrar entonces nos vamos a meter en esta cueva a ver que más nos encontramos, prácticamente no hay nada más, bueno no tiene muchísima profundidad simplemente nos vamos a encontrar con este cofre, vamos a abrirlo y vamos a cambiar la visión prácticamente para poder ver que es lo que hay y aquí tenemos un rifle dorado y tenemos varias fotografías, varias fotografías diferentes porque solamente vamos a encontrar estas fotografías aquí ahora el revólver es súper apreciado porque es el de Otis Miller, Otis Miller era prácticamente un pistolero muy famoso entonces vamos a recogerlo, si ven ya lo tendríamos agregado en nuestro compendio, voy a abrirlo por acá para que veamos un poquito este revólver es un revólver que podemos comprar verdad, este es diferente porque es exótico y es de oro y marfil con grabados ornamentales dice personalizados, esta arma fue hallada en una cueva de Shaw Springs y al parecer perteneció a un famoso pistolero llamado Otis Miller, que también hay historietas de Otis Miller o libros de Otis Miller si han hecho la misión del pequeño Jack se los ha encontrado pues y tiene la capacidad de las municiones de 6 balas y usa municiones de revólver normal, de alta velocidad, de punta de vida express y explosivas entonces es un revólver bastante importante y bastante útil, entonces ya lo tenemos agregado en nuestro compendio a mi todavía me hacen falta algunas de las armas, por eso ahí voy, ahí voy entonces vamos a guardar nuestra arma entonces y vamos a recoger estas fotografías porque dice fotografía erótica, vamos a recogerlas a ver de qué se tratan son varias fotografías, entonces vamos a recogerlas y después pues les echaríamos un vistazo no son vulgares sino que solamente son eróticas claro, para la época esto era súper extraño la verdad el toparse con este tipo de fotografías entonces vamos a ir afuera porque creo que aquí no podemos echarle un vistazo debido a la posición en la que estamos entonces nos vamos para afuera no sé si puedo echarle un vistazo sosteniendo la lámpara y seleccionando la foto, pero vamos a ver es que no se aprecia muy bien, pues que amanezca entonces listo chicos, pues ya amaneció, vamos entonces a nuestra bolsa y vamos a seleccionar las fotografías para echarles un vistazo a ver qué tal, hacemos el zoom y nada más sale una chica ahí pues con poca ropa nada vulgar la verdad, solamente eróticas, vamos a leerla, no tiene ninguna información vamos a ir a la bolsa porque esa fue la primera fotografía vamos a echarle un ojo a la segunda, ahí con un montón de manzanas solamente para atentar al pobre John ahí tenemos esa otra, es mejor que Abigail ni vea estas fotografías ahí tenemos la tercera que juntaríamos tampoco dice nada al reverso ni... bueno no se puede voltear y tampoco dice absolutamente nada John al respecto simplemente se queda callado al verla aquí tenemos esta otra que esta sí es un poquito más más diferente verdad y también tendríamos la última la última fotografía son cinco fotografías las que nos encontraríamos acá no sé si se puedan vender la verdad supongo que tal vez haya alguien a quien se la podamos entregar vamos a desmontar nuestro acampamento para no para que no nos sigan los cazarrecompensas y voy a mostrarles chicos la ubicación en donde encontramos esas fotos y es prácticamente aquí en este punto vamos a ampliar el mapa un poquito para que ustedes vean que está armadillo o está Twins Rock prácticamente Twins Rock perdón y es hacia esta zona de acá aproximadamente por aquí como la mitad entonces no es muy difícil perderse es fácil de llegar recuerden chicos el revólver y las fotografías van a encontrarlas ahí lo que más vale es el revólver porque la verdad las fotografías no sé si se le pueden entregar a alguien pero si tienen ese dato chicos compartanlo que la verdad es bastante útil no sé si se le podrá sacar algo de dinero ahorita que necesitamos la verdad bastante entonces sin más chicos si les gustó el video y les gustaron las fotografías pues un like ayuda muchísimo un pulgar arriba si son nuevos en el canal pues suscríbanse que todo el tiempo estamos subiendo contenido y también comienden chicos me sirven mucho sus comentarios para saber qué cosilla les interesa que subamos al canal sin más chicos les agradezco mucho por todo el apoyo que han estado dando a las series y también a esta comunidad que siga creciendo ojalá lleguemos a los mil suscriptores para así habilitar por favor la sección de comunidad y poder hacer post verdad de diferentes temas y sin más chicos nos vemos en el siguiente video hasta luego